La foto ya va a ver como el niño les va a dar, no se disminuye mucho, da un minuto y a la mujer les va a dar, o ya les llevo, o que tal, esto, no, las hijitas no les gustan, el millón es para ellos, y se les atoran el cuello dentro, si? Ese no lo comen, híjelo, mira, los gracias, hay ni no le comen, los, hey, va a despegar, esto, a que, al bebé, al bebé, al bebé, al bebé, a ver, yo se lo van a quitar por qué otro, ¡Suscríbete al canal!